¿Cómo está? ¿Pasita está esperando? Mi mamá puede hacer cosas. ¿Puedes poner un animalito? Llama la atención, llama la atención. ¿Qué jugó sus bebés? ¿Sus bebés? ¿Sus bebés? ¿Sus bebés? ¿A ti te gustaba uno, pero qué? ¿Se nos llevó? ¿Tú crees que al final sea nuestro gato? ¿Qué jugó sus bebés? ¿Qué jugó sus bebés? ¿Es la tuya o la mía? La mía, si esa es la tuya La que me quité era tuya y la mía La que me quité era tuya y la mía La que me quité era tuya y la mía La que me quité era tuya y la mía La que me quité era tuya y la mía La que me quité era tuya y la mía La que me quité era tuya y la mía Gracias. 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 Gracias.